El malapaga Compa Chucky Tóquese la rola Esta es la del malapaga La del malapaga Cuérdale dale dale Vámonos ánimo Estoy en la lista de los más buscados Me busca la copa y la panza Y el extra también la señora De los principales Que porque no paga Las quincenas Ahí quedó aparente Que bebé Quiero otra